Buenas tardes, este nuevo vídeo lo hago, porque me encontré una opinión muy interesante y se los comparto. Cabe mencionar que ustedes tienen la última palabra. El siguiente texto lo encontré circulando por las redes. Coincido con él en varios puntos, sobre todo en la versión de los policías, personas muy cercanas que me dieron el mismo testimonio. Le falto mencionar que los transportistas recibieron orden de parar el transporte colectivo en algunas rutas del Metro Pantiglán para no tener enfrentamientos con los antorchistas. Lo dejo a su criterio, mientras no obtenga prueba de lo contrario me parece que esto fue planeado. ¿Usted qué opina? El 5 de septiembre de 2012 por la tarde una unidad de patrulla de Ciudad Neza, iba a toda velocidad por avenida Pantiglán y por medio de altavoz le decía a los comercios que cerrar a sus negocios, así fue como comenzó la histeria. Los comercios empezaron a cerrar sus negocios, inclusive algunos policías, decían que había gente armada en camionetas y que disparaban contra civiles, cosa que jamás se comprobó, ni se tiene ninguna evidencia, además que aprovechando el show de la gente, se dice que unos criminales en avenida López Mateos fueron detenidos, por tratar de asaltar los vehículos que transitaban, por esa arteria, pero por lo demás y lo más importante, entender que sólo eran rumores, nada sin comprobar. Los rumores de disturbios en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México suenan más a cortina de humo del PRI para amedrentar a la gente y evitar que salga a protestar, que a realidad. Ayer por la noche corrieron los usodichos rumores de disturbios, balaceras muertos y violencia en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Se la atribuyeron a Antorcha Campesina, clientela aliado de Enrique Peña Nieto. Los rumores crearon una psicosis colectiva en Neza que hizo que algunos comercios cerraran. Pero en todas las horas que aparecieron rumores y presuntos testimonios en Twitter, no apareció una sola evidencia de disturbios. Apareció un vídeo en el que hay comercios cerrados a las 8.30 de la noche. Nada más. Ah, y una presunta foto de tres cadáveres, pero que resultó ser de una balacera ocurrida en agosto pasado, pero que, lamentablemente, algunos tuiteros presentaron como actual. ¿Qué pasó entonces? Mire usted. Ayer, alrededor de 400 antorchistas protestarían en el informe de Herubiel Ávila, se desplazarían hacia Toluca partiendo de San Vicente Chicoloapan en ocho autobuses, que no los dejaron avanzar, se regresaron y estacionaron frente a la base de mototaxis en la Unidad Galaxia y es como inicial enfrentamiento entre antorchistas y mototaxistas arrojando como saldo dos antorchistas muertos y siete heridos. Según los rumores, Antorcha Campesina se fue a Nezahualcóyotl a hacer desmanes. Chicoloapan está a dos municipios de distancia de Nezahualcóyotl, por lo cual resultaría sumamente raro que eso hubiera ocurrido. ¿Para qué ir tan lejos? Al final, la única evidencia que hubo de desmanes fue que el GDF cerró una estación del metro que termina en Edomex porque se registraron actos de vandalismo. Es el mismo operativo que entraría en vigor si hubiera porras de partido de fútbol. Pero varios estaban convencidos de que había disturbios y matanzas tan grandes que era el Glatelolcó de 2012. Y sin embargo, no hubo evidencia de tal cosa. Ahora bien esta película yo ya la vi. Se llama Cortina de humo, y la usó varias veces Felipe Calderón en 2007 cuando vio que el repudio en su contra no paraba. Que si lo amenazó el narco, que si hubo bombazos marca Armey de dudosa procedencia, que si las arañas. Piénsenlo. ¿A quién le conviene que la gente de Nezah, uno de los municipios más numerosos y populares de Edomex, donde hay una fuerte presencia perredista, se mantenga amedrentada y encerrada en su casa? ¿Y que además la psicosis, gracias a Twitter, se extienda por el país? Sencillo a quien no quiera que la gente salga a la calle a protestar. Adivinen ahora quién empieza una gira por el país el día de hoy adivinaron. Enrique Peña Nieto, quien estará hoy en Durango. ¿Pero entonces por qué en Televisa negaron todo? Preguntará alguno. Pues porque el PRI sabe que la gente no le cree a Televisa, pero sí le cree a Twitter. Lo veo entonces como una estrategia de desinformación y de psicosis colectiva del PRI que tiene como objetivo evitar que le sigan protestando a Peña Nieto. La tirada es que la gente sienta miedo de los grupos de choque del PRI para que no se manifieste en su contra. Es, como bien dijo un tuitero, la aplicación de la doctrina del choque denunciara en su momento Naomi Klein. No caigamos entonces en el juego del PRI. Lo que quieren es que la gente no les proteste. No les demos el gusto. No caigamos en la psicosis ni demos como cierto lo que sea antes de investigarlo bien. De lo contrario, estaremos cayendo justo donde el PRI quiere que caigamos en la parálisis. Para finalizar un análisis. 1. Todos vivimos en zonas donde hay delincuencia, y hemos visto día con día, que hay balaceras, muertos, robos etc., solo que ahora lo hacen más grande, y eso es para tenernos con mucho miedo. 2. Las personas siempre aprovechan la situación para sacar provecho de las cosas, así que siempre van a buscar por dónde chingar a las personas. Y más ahora las ratas de todas las zonas, andan aprovechando para hacer de las suyas, y adjudicárselas a otros grupos. 3. Sabemos que el domingo 9 de septiembre del 2012, a las 11 horas en el El Zócalo Capitalino, López Obrador convocó a una asamblea, esta asamblea dirá, ¿cómo organizarnos para ver lo del robo de estas elecciones, y al gobierno en transición no le conviene en este momento que la gente se ponga loca, porque podrían perder el poder que han robado? 4. Por eso quiere que la gente se mantenga en sus casas y no salga a la asamblea, porque tienen miedo. 5. De nuevo expreso lo del primer punto y el 2. Todos vivimos en zonas donde hay delincuencia, y hemos visto día con día, que hay balaceras, muertos, robos etc., solo que ahora lo hacen más grande, y eso es para tenernos con mucho miedo. Las personas siempre aprovechan la situación para sacar provecho de las cosas, así que siempre van a buscar por dónde chingar a las personas. Y más ahora las ratas de todas las zonas, andan aprovechando para hacer de las suyas, y adjudicárselas a otros grupos. De nuevo las televisoras niegan los hechos, porque saben que no les creemos y así sembrar la duda y tenernos con pánico. También que no nos extrañe, que el día de hoy jueves 7 de septiembre, las televisoras saquen una chingadera, que siempre si hay grupos armados rondando el Estado de México y el Distrito Federal, y que el sábado pongan toque de queda o saquen cualquier otra chingadera para evitar que la gente asista a la asamblea del domingo en el Zócalo. Bueno esto es todo, si encuentro más información de interés la subiré para compartirla, más que ustedes tienen la última palabra. Gracias por ver el video.